Bien amigos de la Evidentes, pasamos con más de las informaciones y continúan las manipulaciones de estas bandas criminales. Veamos. Familias de Masaya han denunciado a lo largo del día la presencia de delincuentes fuertemente armados en las calles de la ciudad. Esta fotografía en la que observamos a un sujeto con un fusil de guerra pone en evidencia la actitud criminal de los que andan amenazando y provocando a la población en el departamento. Los mismos que perpetraron el saqueo y las quemas a diferentes establecimientos comerciales, así como la quema a entidades públicas y privadas. El fusil es cargado a vista y paciencia en las calles de la ciudad. Una de las activistas de estos grupos de la derecha es Farah Slakit, quien en un acto de clara manipulación, al realizar una transmisión en vivo, se le cae el teatro y puso en evidencia que los grupos fuertemente armados forman parte de su caravana. Aquí el video. Estamos en la esquina de la farmacia Monimbó y las turbas sandinistas se están acercando, los chavalos salieron corriendo. Pero parece que se calmaron. A ver, un maje anda un M16, un maje anda un M16, pero anda con la caravana de nosotros. 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 Las contradicciones en las protestas de la derecha son cada vez más evidentes. En las redes sociales se viralizó este video en el que podemos escuchar como los que participan en los tranques en la carretera a Masaya no se soportan y hasta llegan al punto de agarrarse a los golpes. Ay, Dios mío, mis lindas muchachas. Sí, hombre. ¿Cómo que se llama este maje? Barreto. Barreto, ¿es quién? Sí, el esposo de la Claudia Celedón. Exactamente. Quiere turquear a Juan Lorenzo. Ya están ahí, miren. La televisión ahí. Ay, Dios mío. Mira, y la Claudia le pegó una cachetada. Le pegó una cachetada a Juan Lorenzo. Le pegó una cachetada a Juan Lorenzo. Impresionante. Yo pensé al principio que era broma. No, no, no. Yo estaba a la par de ellos. Yo dije, esto está jodiendo. Impresionante. Pero Juan Lorenzo se portó increíble porque, mira, le pegó una cachetada y no se movió cuando le pegó la cachetada a la Claudia. Ay, Dios mío. Quiero decirle a Emilio que me va a llevar la maria paja a la casa. Me asustó, pero no me gusta la televisión ahí, hombre. Eso es un espía, le decía Juan Lorenzo. Usuarios en las redes sociales han identificado a este sujeto. Dicen que se trata del mismo pistolero que fue visto y fotografiado a bordo de una camioneta portando el fusil M16. Es el mismo, dicen, que hoy apareció en la protesta violenta de la derecha en Masaya. Pero anda con la caravana de nosotros. Pero anda con la caravana de nosotros. Juan Cortés, Multinoticias. La caravana de nosotros.